En este vídeo vamos a ver cómo resolver el problema de incompatibilidad de las imágenes RAW de las cámaras más nuevas cuando Iris no la soporta. Eso lo vamos a resolver con el programa Adobe DNG Converter. Yo estuve viendo un artículo de Moisés Montero Reyes Ortiz del grupo de astronomía Sigma Octante de Cochabamba, Bolivia y él nos cuenta en este artículo que el software Iris no soporta el formato RAW CR3 de las cámaras modernas. Entonces lo tuvo que hacer y bueno Astroar 5 tampoco. Entonces lo pudo hacer fue en Astroar 8 que también tiene su versión demo. Entonces con ella sí podemos visualizar el formato CR3 de las cámaras modernas. Sin embargo para series temporales Iris no lo soporta. Para resolver este problema vamos a utilizar el programa DNG Converter que me lo recomendó Félix León. Es un amigo astrofotógrafo que conoce mucho sobre el formato RAW, sobre el funcionamiento de las cámaras DSLR. Yo descargué aquí la versión 7.2 que es una versión muy vieja del año 2012 pero yo bajé esta versión antigua porque estoy trabajando en Windows XP. Entonces yo abro el programa, selecciono la carpeta donde yo tengo las imágenes que yo recomiendo que solo tengan las imágenes que van a convertir porque el programa convierte todo lo que hay en la carpeta. Todo lo que sean imágenes que él pueda reconocer las convierte. Entonces voy a colocar carpeta convertir y voy a seleccionar. Y aquí en esta otra pestaña colocamos la carpeta donde vamos a colocar los archivos convertidos. Y es convertidas DNG. Seleccionar. Yo si no le coloco nombre del documento ni le pongo nada, él me va a poner los mismos nombres que tienen mis imágenes. Y simplemente le digo convertir. Ahí vemos el programa. Nos muestra una ventana donde nos muestra el estado de la conversión. Esto se tarda tiempo porque los archivos RAW son pesados. Esto si tenemos muchas imágenes, este proceso se va a tardar bastante. Ya terminó la conversión. Yo pausé el video. Este es un programa gratuito de la Adobe. Vamos a ver la carpeta de convertido. Y ahí vemos los archivos conservando los nombres que tenían los archivos RAW. DNG es un negativo digital. También es un archivo RAW. Contiene toda la información. Es pesado porque contiene toda la información en crudo de la cámara. Vamos a decirle aceptar. Y yo voy a intentar convertir unos archivos RAW. Fujifilp. Que no soporta el conversor porque no lo tiene en la base de datos. Si pongo seleccionar y le digo convertir. Me va a mostrar este mensaje. La carpeta de origen no contiene ningún archivo RAW de cámara admitido. Es decir, que la cámara no esté en la base de datos. Y eso es lo que tenemos que estar pendiente con DNG Converter. Esta versión corre incluso en Windows XP. La versión 14.2 todavía corre en Windows 7 y Windows 8. Esta versión está muy actualizada. Pero la última versión, que es la versión 15. Solamente corre en Windows 10 y Windows 11. Eso es para que tengan esa precaución. Voy a cerrar aquí. Y ahora me voy a ir al programa Iris. Lo primero que voy a hacer en Iris. Iris, como ya hemos visto en muchos videos de Iris. Me voy a Seating. En Working Path voy a colocar la carpeta de trabajo. Donde Iris va a depositar las imágenes que vamos a convertir ahora a formato Fit. Y donde vamos a hacer los procesos de pretratamiento y eso. Yo puse carpeta Fit. En Script Path vamos a colocar la dirección donde están los scripts. Si vamos a utilizar scripts. No voy a utilizar esta opción FTS ni Pix. Sino Fit. Porque es en el formato donde voy a trabajar. Y también es el formato hacia donde voy a realizar la conversión de los DNG que convertí en DNG Converter. Le digo OK. Entonces me voy a ir a este icono de la cámara. Y yo tengo configurado aquí el modelo Canon. Los modelos 5D. Estos modelos que se ven aquí. Si yo dejo esos modelos y me voy a decodificar RAW. Que es en Digital Photo. Este proceso ya yo lo expliqué en el video de linealidad y de vallerización. Dejo la dirección en la caja de comentarios. Decodificar RAW. Vamos a ver que aquí dice filas CR2. Pero no es que cualquier CR2 lo voy a poder decodificar. Si yo lanzo imágenes CR2 que no son de esos modelos de cámara. No se van a decodificar. Hay que estar pendiente de eso. Vamos a hecho. Y vamos de nuevo a la cámara. Y vamos a escoger directamente. Aquí vemos que es la última opción de todas. Adobe DNG. Porque ya Christian Buil había concebido esto para no tener que actualizar el programa. Simplemente la Adobe ya actualiza las cámaras y él simplemente reconoce el formato. Le digo OK. Entonces me voy a digitar el foto. Decodificar RAW. Aquí vemos filas DNG. Que esa es la extensión que va a decodificar. Y esto que son los DNG. Que me produjo DNG Converter. Lo voy a arrastrar hacia el programa Iris. Hacia la ventanilla. Entonces aquí me pide que le ponga un nombre común a las imágenes. Vamos a ponerle W. Esto es una prueba simplemente. Y lo voy a convertir a CFA. Porque ese es el formato que necesito para conservar la estructura CFA de la matriz RGB. Porque vamos a devallerizar. Y vamos a hacer todo ese proceso. Procesar con los DART, con los FLAT. Y hacer la devallerización. Entonces le digo Hecho. Y Iris me va a mostrar en esta ventanilla. Número de imágenes convertidas 3. Vamos a cerrar. Y aquí puedo constatar. Ya son unas imágenes de la nebulosa de Orión. Ahí puedo ver la estructura CFA de la matriz RGB. Entonces ese es un ejemplo. Ya sabemos cómo resolver este problema de incompatibilidad. Con las cámaras nuevas. Aquí en esta carpeta FIT. Es donde yo coloqué el resultado de la conversión con Iris. Podemos ver la extensión de las imágenes. Ya están convertidas a formato FIT. Entonces hasta aquí este video.